... Estamos con Mariela Baladrón, ella es magíster, es docente en la universidad y tiene bastante conocimiento de conectividad, así que le agradecemos esta comunicación. Hola Mariela. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, no, por favor, gracias por atendernos, lo primero que nos preguntábamos, más allá de que haya pasado una semana, es retomarlo, resurgirlo y seguir trabajándolo, ¿por qué es importante este DNU que impulsó el Gobierno Nacional? Sí, yo creo que esta situación de pandemia que todos estamos viviendo, lo que trajo fue visibilizar el problema de la desigualdad que hay en torno a la conectividad en el país. Es algo que obviamente es previo, no es que surgió ahora, pero la situación de aislamiento para evitar los contagios y cómo ha cambiado la vida de todos nosotros en estos últimos meses puso de manifiesto esto, ¿no?, como cuando la mayoría para poder educarse necesita conectividad, para continuar muchos trabajos cuando son formales, poder hacer trámites bancarios estatales, informarse, entretenerse, todo está tan ligado a la comunicación, ya lo estaba la conectividad, pero bueno, mucho más ahora, y ahí saltó a la luz algo que venía pasando, eso de que según en qué zona del país vivan las personas y dentro de los grandes aglomerados urbanos que están en barrios populares o también por problemas de poder adquisitivo o de cobertura porque no llegan las empresas, hay muchos compatriotas que no tienen este derecho garantizado y ahí es donde surge este decreto que en realidad lo que marca el decreto con esta definición que mencionabas antes de definir así a los servicios públicos como estratégicos y esenciales en competencia, quiere decir que el Estado recupera la potestad de poder regular este sector, cosa que había quedado muy restringida después de un DNU de Macri, el DNU 267 de diciembre de 2015, que había modificado muchos aspectos de la ley argentina digital que se había sancionado en 2014, entonces dejaba muy limitado el accionar del Estado en relación a poder poner ciertas reglas en cómo funciona el mercado de las telecomunicaciones. Esta semana circuló como buena noticia a beneficio de las mayorías, siempre hay un sector minoritario que se opone a estas noticias, estamos hablando puntualmente de la industria de las tecnologías, de las telecomunicaciones, de las empresas, vamos a ponerle nombre, podemos decir telecom, telecentro, telefónica y muchas más, en donde firmaron una solicitada y hablan por lo menos que un 82% de conectividad es lo que se encarga supuestamente de estas empresas. ¿Esto es verdad? Y esos datos hay que mirarlos bien, con lupa, diría yo. En general son informaciones que no... Yo por lo menos la fuente que entiendo de la que surgen son datos de INDEC, donde lo que se cuenta, digamos, es la conectividad de personas que en un X tiempo atrás, en el momento en que son encuestadas, tuvieron acceso a Internet, pero puede haber sido también fuera de su casa, en un lugar público, y cuando miden hogares no queda claro qué tipo de servicio de Internet se refiere, si hay una de las personas del hogar que tiene una línea de celular prepaga, ya se considera cubierto en la necesidad. Digamos, esto estaría bueno profundizarlo, porque la verdad es que los datos que uno accede muestran otras realidades, y es que varía muchísimo el acceso a Internet fija, según la zona del país de donde estemos. También la mayoría de las líneas son prepagas, entonces la mayoría de las personas puede tener acceso a Internet móvil en el celular, según si tiene plata en ese momento. Y digamos que como se incrementó el uso en este tiempo, como hablábamos, de aislamiento, es claro que para que toda la familia pueda sostener las necesidades que tiene de comunicación desde una línea prepaga y quizás un único dispositivo móvil en el hogar, es bastante, digamos, poco creíble que se estén garantizando derechos desde ahí. Habría que chequear esos números, la verdad, y también ver un poco el universo de empresas y de servicios, ¿no? Por un lado lo que es telefonía móvil está muy concentrado en tres empresas, en personal, en Movistar y en Claro, y lo que es Internet fija, ahí según la zona del país hay mucha diversidad de actores. Entonces está bueno también diferenciar eso, ¿no? Tenemos un actor que es el más concentrado del mercado en el país y en América Latina, y bueno, si seguimos extendiendo la geografía creo que en más lugares también, que obviamente tras la fusión en 2017 de Cablevisión, Fivertel con Telecom, tiene el mercado tanto de los medios como del cable, como también de la telefonía móvil, la telefonía fija, y ahí está muy concentrado el mercado en los lugares donde opera. Después hay otras empresas grandes también, vos mencionaste algunas, Movistar, Telecentro, algunas otras, y después en el resto del país tenemos alrededor, se calcula, de 1.200 pymes y cooperativas que prestan servicios en muchos lugares donde no es rentable para estas empresas, donde no han desarrollado infraestructura porque hay menos densidad de población, entonces no les retorna la inversión como esperan. Y es importante también pensar en cosas que quedan por definirse a partir del decreto, que no están en el texto del decreto y es todo el trabajo que queda por hacer en adelante, que es pensar cómo se reglamenta este decreto para poder generar cambios en el mercado, protegiendo a empresas más pequeñas que llegan a estos lugares donde los grandes no llegan. Claro. Pensado en función de esto, podríamos meternos en el tecnicidio, lo que fue alguna vez la ley corta, pero nos iríamos por las ramas. A mí también me da curiosidad, creo que el objetivo de donde estamos posicionándonos en esta charla es contarles a la gente lo poco que se sabe que uno de las posibilidades es una tarifa social, ¿no? La tarifa social sería uno de los elementos que les hace a esta empresa ruido, que se pondrían con los tapones de puntos, que además vale la pena recordar que fueron grandes ganadoras también en los últimos años, ¿no? Sí, exactamente. Una de las posibles herramientas o cuestiones que podrían implementarse, que como decís, todavía no sabemos, digamos, lo que plantea el decreto son principios muy generales. Hay que ver después cómo se llevan adelante. Pero sí, lo de la tarifa social, sin duda, es una posibilidad que se defina una canasta de servicios mínimos para que estén cubiertos estos derechos de los que hablábamos a un precio asequible. Y después, sí, por supuesto, dependerá del poder adquisitivo y la posibilidad de las personas de quizás tener, no sé, canales premium, cuestiones que ya, digamos, no es que se elimine la posibilidad de que estas empresas hagan sus negocios, ni que sean las que sigan prestando los servicios, como también se dijo en algún momento que se habló de estatización, para nada, sino empezar en herramientas donde se pueda, paulatinamente, porque es algo que también hay que decir que va a llevar tiempo, incluso con las mejores intenciones de todos los involucrados, que va a ser tender a la universalidad de este derecho, que es lo que implica que sea un servicio público, que esté disponible para todes, de calidad y sin interrupciones. Son algunos de los principios de lo que implica también servicio público. Hay una cosita que quería mencionar que queda pendiente y que, digamos, no se resuelve en este decreto tampoco, que es que se incluyó también a los servicios de televisión por cable, como servicio público, y esto viene como heredado, digamos, de este DNU 267 que mencionaba antes, de diciembre de 2015, porque el cable estaba dentro de la ley audiovisual. Y a partir de ese decreto de Macri, el cable pasó a estar dentro de los servicios de telecomunicaciones, y ahí quedaron sin protegerse. Establecía la ley audiovisual en relación al cable, porque a diferencia de otros servicios, sí tiene injerencia en lo que son contenidos. Entonces se caen un montón de reglamentaciones previas que tenían que ver con una señal local de cada cable, incorporar las señales de esa zona, también que haya un informativo local, ordenamientos de brilla, también se hablaba de tarifas sociales en esa ley, por ejemplo. Entonces hay un montón de cuestiones que, digamos, es un avance en cuanto a definición del principio, pero quedan muchísimas cosas por pensar y resolver de todos los cambios regulatorios que hubo en los últimos años. A lo que se suma un mercado mucho más concentrado, además de modificar esas leyes por la fusión que mencionaba de cablevisión Fivertel con Telecom. Y, como bien dijiste, tanto a partir de esa fusión como todos los aumentos de tarifas que se autorizaron en los últimos cuatro años, donde no estaban vigentes estas cuestiones que retoma ahora el decreto, esos aumentos estuvieron por encima de la inflación, con lo cual vienen de algunos años donde las grandes empresas concentradas vienen ganando. Estamos en comunicación con Mariela Baladrón, es magíster, es docente, conoce mucho de lo que estamos hablando. Mariela, me quedan ahí algunos puntitos para analizar. Algo muy interesante en lo que nos contabas ahí al pasar, retomábamos obviamente lo que teníamos en esa ley, la necesidad también de las producciones corriéndonos de capital federal, ¿no? Eso es algo que realmente nos interesa mucho, el tema de tener, desconcentrar, ya que estamos en un momento de desconcentrar con la justicia, también con los medios, el permanente consumo de qué es lo que pasa, por ejemplo, en el obelisco, cuando vivo en el sur de Lanús, o cuando vivo en Jujuy, por ejemplo, ¿no? ¿Parte de esta ley podría resurgir, bueno, también es medio como que caemos en que todavía no conocemos los detalles, pero podría resurgir ese espíritu de la ley de servicios de comunicación audiovisual? Y la verdad que de lo que habla el decreto no dice nada en relación a esto, porque habla de los servicios TIC, que son internet fija y móvil, telefonía fija, y bueno, cable a partir de eso que explicaba recién, que no sería en el sentido que entendemos el cable quizás, y habla de congelamiento de tarifas. Ahora no va más allá de esto, en cuanto a producción de contenidos, o aumento del pluralismo y la diversidad, son toda una serie de políticas que, bueno, es muy importante que se tomen en cuenta, se incorporen a la agenda, pero que no están vinculadas con este decreto para nada. Sí se presentó hace poquito un proyecto de ley impulsado por varios medios comunitarios digitales y micropymes, que tiene la firma de muchísimos legisladores, que encabeza el diputado Pablo Carro, y ahí lo que se propone es que un porcentaje del IVA que pagan las plataformas, vaya a un fondo de fomento para estos medios digitales comunitarios, lo cual sería fundamental para, como mencionaba, poder ayudar a desarrollar en un momento de crisis general por la pandemia, de crisis particular del sector del periodismo, de la fuente de financiamiento, con las grandes plataformas que se llevan casi toda la publicidad. Entonces, haciendo un poco ese diagnóstico, existen este tipo de propuestas, por ejemplo, que también sería interesante que se activen desde el Poder Legislativo, para pensar estas formas de cómo podemos promover que, como decías, haya otra diversidad de medios, principalmente comunitarios, locales, de los que las personas puedan informarse, además de la información nacional, de lo que pasa en los lugares donde viven, que es lo que generalmente más les importa, les interesa y es más relevante para sus vidas, así como también para la generación de trabajo. La última, y a modo de cerrar, uno de los puntos que mencionabas, el congelamiento de tarifas. Estaba previsto un aumento para septiembre. ¿Este ya queda desafectado? Sí, a partir de lo que dice el decreto, la suspensión de aumentos de tarifas del decreto previo de marzo era hasta el 31 de agosto, y lo que rige este decreto es previo y lo extiende hasta diciembre, con lo cual no deberían implementarse aumentos hasta el 31 de diciembre de este año. Si bien algunas empresas ya los habían anunciado, a mí en lo particular me habían llegado ya unos mensajitos avisándome, me parece que casi a todos nosotros nos pasó, no deberían aplicar esos aumentos, y en caso de hacerlo habría que hacer la denuncia o el reclamo primero en la empresa, en la compañía, y si no hay una respuesta favorable, en defensa del consumidor. Perdona que caiga en la preguntonta, pero está bueno para quienes están escuchando, a mí también me sirve, me llegó esa información de posible aumento, tiene que ser lo mismo que pagamos el mes pasado, y en caso de que esto ocurra, directamente uno llamaría, diría citando el decreto nuevo, me dice que el aumento no está, tendrían que directamente obedecer y volverte a cobrar lo del mes anterior, ¿no es así? Sí, es la verdad complijo también por cómo es el esquema tarifario de las empresas, creo que no hay una persona con la que uno hable que probablemente pague lo mismo por el servicio, se modifican mucho las tarifas según donde uno vive, si uno llama para darlo de baja, entonces te dicen no, otra vez fue atención de clientes, etcétera, con lo cual es bastante poco claro esos esquemas tarifarios, y bueno, una de las cosas que serían deseables es que a partir del DNU las empresas puedan informar sus esquemas tarifarios, que sean justos y razonables, que puedan cubrir obviamente sus gastos, que deje un resto, digamos, para la inversión, para la actualización tecnológica y sus ganancias, porque son empresas privadas comerciales que tienen esa lógica de lucro, digamos, contra eso no se está yendo, pero sí que sean justas y razonables y que hagan alguna información también más transparente sobre esas tarifas, eso sería deseable, digamos, es una cosa que se podría hacer a partir del texto del decreto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mariela, queremos agradecerle la comunicación, que tenga un lindo día. Muchísimas gracias a ustedes, buen sábado, el fin de semana para ustedes y la audiencia. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.